Miércoles 8 de marzo de 2018 Para no aburrirte más por el día de hoy, 8 de marzo, Nicolás Maduro ¡Ay, perdón! Hoy es el día de la mujer ¡Felicidades niñas a todas las damas de este país, de todo el planeta, a tierra! ¡Felicidades! Pero enseguida me amargo la existencia, hermano, porque yo me sonrío ¡Felicidades a todas las mujeres del planeta Tierra! Y tengo que nombrar a Tarek El Aysami Cuando en los primeros días de enero Él casi que le ordenaba a los empresarios A regresar los precios Al 15 de diciembre ¿Verdad, Tarek? Por cierto, ¿por qué será que cuando nombro a Tarek o lo veo o veo escrito, me acuerdo, de Alberto Nolia? Yo no sé por qué Bueno, yo sí sé por qué Pero siempre me acuerdo Tarek, Alberto Nolia Bueno, no importa, volvamos al otro, a lo interesante Tú, Tarek, le pediste a los empresarios que tenían obligatoriamente que regresar los precios de enero Regresarlos a diciembre Y sabes una cosa, Tarek, que ahora Tarek El Aysami, William Quintero con el Zunde, que tampoco logra absolutamente nada de lo que pretende hacer Pero, ¿sabes una cosa? Tarek, mira, te soy honesto Hay gente que me lo, que me ve en la calle y me lo pide, por favor Que bueno, que Que no hables tanto, ¿sabes? Porque La harina pan Después que diste tú la orden Subió De 13.500 bolívares Escúchame bien, Tarek De 13.500 bolívares A 25.940 O sea, cumpliendo al pie de la letra Al pie de la letra las órdenes que tú das ¿Cuándo se consigue? Eso fue el aumento del 92% En la harina pan La harina pan La harina pan Gracias a tus órdenes Y alguien que tú no puedes con él Se llama Lorenzo Mendoza No, ni tú ni nadie, no pueden con él Subió la harina pan De 13.500 bolívares A 25.940 Por tus órdenes Tarek el Aysami Eso significó El 92% De aumento La latica de sardina De 35.000 bolívares Hoy cuesta 69.000 O sea Que tus órdenes Se cumplieron Al pie de la letra Por eso Tarek Yo sé que tú eres el vicepresidente Pero No hables más papá Porque no sé 92% La harina pan La sardina De 35.000 A 69.000 Por el amor de Dios Tarek Que tenga mucha suerte Tarek De 35.000 Que tengas que ver Tarek De 35.000 Gracias.